José Luis, ¿vas hacia el FBI? Vamos a hacer una consulta. ¿Una consulta de qué? Vamos a hacer una consulta de plan de manejo que hay para La Palguera. Así que vamos a consultar información que tiene que ver con lo que ya hemos denunciado de la Junta de Planificación. ¿Relacionado con la visita de Jovín Vargas aquí al edificio hace escasamente unas horas? Caramba, eso debe ser casualidad. ¿De verdad? Parece que sí. ¿Pero usted viene por su cuento o le pidieron que viniera hoy? Caramba, vamos a consultar algo que tenemos que consultar. Gracias, doctor. Gracias. ¿Algo simple? ¿Cómo te fue esa reunión con ellos? Algo simple es simplemente deciros saber la querella que se hizo en la Junta de Planificación. Y ellos tienen información. Se les entregó también información sobre el plan de manejo que hace 28 años existía en Puerto Rico y nunca se llevó a cabo. Porque realmente claramente establece que las estructuras que están en la palguera tienen que estar removidas con un plan de manejo ordenado. O sea, se consultó con las comunidades, se consultó con los comercios, se consultó con las agencias pertinentes federales y estatales. Y se llegó a un acuerdo de cómo es que se iba a hacer y nunca se hizo nada. Así que las personas que están allí, pues realmente que no tienen titularidad y que no tienen concesión, realmente están violando la ley. Estoy aquí de manera de que le estamos notificando al FBI la información que llevamos en contra de la Junta de Planificación, que es una agencia. No estamos llevando información de nadie en particular de la palguera. Es contra la agencia estatal, Junta de Planificación. Ella es la agencia que tiene que hacer para él los reglamentos y las leyes. Vine, como acabas de decir, básicamente para consultar. ¿Pero por petición de ellos? No. ¿O tú pedís que me diga? No, yo vine como cualquier ciudadano que puede venir aquí a cualquier hora. O sea, cualquier ciudadano que quiera venir aquí a consultar algo que está haciendo en contra de una agencia que quiere consultar, puede venir en cualquier momento. Así que eso es público. ¿O qué más que quieras agradecer? Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.